Bienvenidos habitantes de YouTube, soy Belic y hoy les traigo el Deck Profile actualizado de las bestias de cristal. Este mazo que está acá enfrente de ustedes me hizo ganar en un local. Sí, salí primero, no perdí ni un solo match y casi ni llevé side deck. Fue todo gracias a esto, sobre todo a estas nuevas cantitas que vinieron en el estructura. Y nada, la verdad que estoy muy emocionado, solucionaron todos los problemas que los cristales tenían. Yo que juego cristales desde hace años, desde el secundario, les puedo decir que ahora está perfecto. Pipí, cucú, para chuparse los dedos del pie. Bueno, antes de empezar no se olviden de suscribirse, dejar like, comentar, compartir, etc. Cualquier cosa me ayuda y si no lo hacen está todo bien. La verdad que el canal está creciendo muchísimo, así que de nuevo muchas gracias. Ya somos 1100 suscriptores y recién tiene 4 meses el canal, así que estoy muy emocionado. Y pronto les voy a traer un live duel que hice con Fran, el chico que hizo el Profile del CiberDragón. Y justamente es un duelo de CiberDragones contra Cristales, así que estén atentos. Y sin más preámbulos, empecemos con el Profile. Bien, vamos a empezar como siempre con los monstruos. Tenemos dos Rainbow Dragon. La verdad que es hermoso ahora tener esta carta con brillo y que aclare que es considerado... Que es considerado... Que es considerar... Que es considerado una Ultimate Crystal Card. Porque todas las demás versiones del Rainbow Dragon con brillo no lo aclaraban. La realidad que ahora es mucho más fácil de bajarlo y muchas veces lo que pasaba antes de la estructura es que tenerlo en mano era un ladrillo. Pero ahora gracias a una carta nueva que vino en el cristal es muy importante que te venga en la mano. Siguiendo con los monstruos tenemos tres Pegasus Zafiro. Crystal Beast, Sapphire Pegasus. Bueno, como siempre digo, este es el las del mazo. Su efecto no es una vez por turno y se activa apenas es invocado. No importa si es normal, especial, flipiado, lo que sea. Obviamente va a tres porque nos permite empezar muchos combos y jugadas con Crystal Beast Rainbow Dragon. A mí me gustaba más el nombre que tenía cuando salió en no sé qué, que era Zenith Crystal Beast, algo así. Y este lo que nos permite es movernos al dragón a la mano si no lo tenemos. Porque cuando está en la zona de magias y trampas podemos desterrarlo e invocar un Crystal Beast de nivel 4 o menor con sus efectos negados. Y añadirnos al dragón a la mano. Y si ya tenemos un dragón en la mano no se convierte en un Brick. Porque si lo tenemos en la mano, cuando un Crystal Beast batalla o es batallado puede caer especial. Yo la verdad que lo estaba jugando a tres, pero es fácil que se convierta en un Brick si se juega a tres. Creo que es mejor jugarlo a dos, pero son bienvenidos de hacer lo que quieran. Después Ruby, jugamos una sola copia. Antes lo jugaba a dos, pero a una está perfecto. Cuando es invocado de forma especial podemos invocar de forma especial a todos los cristales de nuestra zona de magias y trampas. ¿Por qué lo juego a uno? Porque tenemos una nueva magia que nos deja invocar una bestia de cristal de cualquier lado. Sea de cementerio, mazo, mano o incluso de la zona de magias y trampas. Así que con uno creo que es más que suficiente. Lo que me pasaba en la receta anterior era que si robaba un rubio en mano me quería cortar las pelotas, básicamente. Luego tenemos al resto de bestias de cristal, todas a uno. Tigre Topacio, Mammoth Ámbar, Águila Cobalto, Gata Matista y Tortuga Esmeralda. La realidad es que nunca usamos sus efectos, si les voy a ser honesto. Hoy en día este deck está funcionando tan rápido que ahora directamente nunca uso sus efectos. Antes cada tanto me podía servir, ahora casi nunca. Y luego para completar los monstruos tenemos Huntraps. Tengo una Veiler. Ya que en esta receta uso una Impermanence, me pareció que con una Veiler estaba suficiente. Uso una Impermanence porque solo tengo una. Si tienen playset de Impermanence, ni siquiera se gasten en la Veiler. Una Ghostbell. La realidad es que no tenía esta Huntrap, pero como vino en la estructura decidí agregarla. Más que nada para tener una Huntrap que no sea el típico efecto. Porque lo que más se está usando es Veiler y Ash. Y bueno, Impermanence. Pero tener esta una me ha resultado muy útil. Hoy en día todos los mazos interactúan con el cementerio. Y bueno, finalmente el playset de Ash. Ash es clave también en todo mazo. Y en la estructura nos trajo uno. Que es esta la común. Y yo ya tenía dos y dije bueno, vamos a mandar el playset. Además este es un mazo que busca, busca, busca mucho en el mazo. Así que es bueno llenarlo con un par de Huntraps. Y eso es todo de los monstruos. Ahora vamos a vernos a las malas. Los amo cristales magia. Vamos a empezar por las cartas nuevas que trajo la estructura. Que solucionan todos los problemas que tenía el mazo antes de esta estructura. Tenemos Rainbow Bridge of the Heart. Es una carta continua. Que en los que nos permite hacer tiene muchísimos efectos. Y tenerla en mano es un win. Ya sabes que ganas si la tenés en mano o si te la agregas a la mano. Lo que hace es, primero y principal nos deja hacer una normal extra de una cristalbilla. Y después nos deja romper una bestia de cristal que esté en nuestro campo o en nuestra mano. No importa si es monstruo o si está en la zona de magias y trampas. La podemos romper igual. Y nos añade una magia o trampa cristal. Y el otro efecto es que cuando una bestia de cristal es puesta en la zona de magias y trampas. Podemos devolver esta carta a nuestra mano. Devolver esta carta a nuestra mano y una carta del oponente. Tarjeteándola. ¿Por qué digo que soluciona los problemas que solía tener el cristal? Lo que pasaba antes con el cristal es que si robabas o te venía en la mano un cristal que no fuera Pegaso o la bestia cristal Rainbow Dragon. Terminaba siendo un brick. Ahora en cambio con esto no solo que no es un brick sino que tenemos la normal extra para invocarlo y quizás hacer un exit de rango 4. O si ya hicimos todas nuestras normal podemos destruirlo desde la mano. Así que literalmente soluciona los problemas que tenía el mazo antes. Pero hay otra carta nueva que también soluciona los problemas que el cristal solía tener. Awakening of the Crystal Ultimates. O como se diga. Es una magia de juego rápido. Cuenta como magia de cristal así que se puede buscar con Rainbow Bridge. Y tiene dos efectos. Para activarla tenemos que revelar un dragón arco iris en nuestra mano. Por eso digo que soluciona el tema de que el Rainbow Dragon era un brick antes cuando lo teníamos en mano. Acá lo queremos tener para poder activarla. Lo revelamos y podemos usar uno de los dos efectos que tiene. El primer efecto es añadirnos una carta Rainbow, magia o trampa. Como la continua de acá. Por eso está muy buena. O enviarla al cementerio. Que obviamente no vamos a mandar la continua al cementerio. Sino que está pensado para nuestra trampa. Rainbow Bridge of Salvation. Ese es el primer efecto. El otro efecto es el que mencioné con Ruby. Que nos deja hacer un especial de un cristal de cualquier lado. Sea el cementerio, de la mano, del deck o de la zona de magias y trampa. Y otro detalle más. Si ya tenemos un Rainbow Dragon en el campo podemos usar ambos efectos. Y en caso de tenerlo en el campo no hace falta tener que revelar de la mano. Usamos el del campo digamos. Así que estas tienen que ir a tres. Porque cambiaron completamente el rendimiento del cristal. Se los digo yo que salí primero en un torneo. Se re agrandaba. Después lo que ya conocemos. Tres Rainbow Bridge. Para buscar cualquier magia o trampa que diga cristal en su nombre. Puede ser esta. Y esta también nos la podemos añadir con la misma magia de juego rápido. Porque dice que nos podemos añadir una carta que diga Rainbow. Y esta dice Rainbow. Tenemos obviamente Crystal Bond a tres. Ahora Crystal Bond nos puede servir para baitear negaciones si vamos segundos. ¿Por qué? Porque si ya tenemos la magia continua activada. Al usar Crystal Bond que nos deja añadir un cristal. Y poner uno de nombre diferente en la zona de magias y trampas. Al poner ese segundo se va a activar la continua. Que nos deja devolverla a la mano y devolver una carta del oponente a la mano. Tiene mucho recovery. Tiene mucha consistencia. Está hermoso el mazo. Después Crystal Beacon. Antes la jugaba a dos. Ahora a uno. Porque obviamente tenemos la forma de hacer Special con la nueva magia de juego rápido. Pero siempre es bueno tener esta. Porque la de juego rápido es una vez por turno. Así que combinando las dos podemos llenar el campo de bichos. Y hacer Link, Exceed o llegar a juntar todas las bestias para poder bajar a nuestro boss monster. Luego tenemos las cartas de campo. Tenemos Ciudad Ancestral Ruinas Arcoiris. Ya lo expliqué en el otro video pero lo vuelvo a explicar. Tiene 5 efectos porque dependen de la cantidad de cristales en la zona de magias y trampas que tengamos. El primer efecto es que, o sea, si tiene un solo cristal, esta carta no puede ser destruida. Si tiene 2 o más cristales podemos reducir el daño de batalla una vez por turno a la mitad. Si tiene 3 o más cristales, cuando el oponente activa una magia o trampa, podemos tributar un monstruo cristal que controlemos y cancelar la activación de la magia y destruirla. Si tenemos 4 o más, podemos robar una carta extra. Y si tenemos 5 o más, podemos hacer Special de un cristal de nuestra zona de magias y trampas. Así que si llegamos a tener 2 o más cristales, podemos empezar a romper las bolas. Luego tenemos Necrovalle. Necrovalle es muy molesta para muchísimos decks. Incluso afecta un poco al nuestro, pero no tanto. Digo que afecta a nuestro deck porque tenemos algunas trampas nuevas que necesitan desterrarse para activarse. O si queremos, no sé, usar el efecto de Pegaso o de la magia de juego rápido para atraer un cristal del cementerio, no podemos. O si queremos invocar a la nueva fusión, tampoco podríamos. Porque hay que remover cartas del cementerio. Y el efecto de Necrovalle es que ninguna carta puede moverse del cementerio. Y si siguen mi canal de hace tiempo, ya saben cuál va a ser la tercera carta de campo. Mystic Mine. Hasta que no la banen, la vamos a seguir jugando a uno en muchos mazos. Y la realidad es que, bueno, es muy molesta. Y si el oponente pudo bajar muchísimos monstruos, muchísimas negaciones. Y no llegamos a sacárnoslo de encima con nuestras cartas cristal. Esta es una buena manera de pararlo. Y si quieren preguntarse por qué tenemos tantas cartas de campo. Es por nuestra trampa que nos deja buscar una carta de campo. Luego tenemos, bueno, Cold by the Grave. Y obviamente si está Necrovalle no la podemos usar. Pero siempre es bueno por la jantra del oponente. O para arruinarle alguna estrategia que involucre el cementerio. Aunque con Necrovalle y la Ghostbill ya lo jodemos bastante. Pero nunca puede faltar una Cold en cualquier mazo. Y para asegurarnos de mandar nuestra trampa al cementerio. Tenemos Foolish Burial Goods. Enviamos una carta magia o trampa del deck al cementerio. ¿Por qué la tenemos? Porque a veces el efecto de... Perdón, de Awakening of the Crystals. Aunque nos podría dejar mandar la trampa al cementerio. A veces es mejor usar el otro efecto de Awakening of the Crystals. Así que por si acaso y para acelerar las cosas. Foolish Burial Goods. Y hablando de acelerar y mantener la consistencia del mazo. Para poder robar tengo Pot of Extravagance. Podría usar más copias de esta. Pero dependemos del extra deck. Así que con una creo que basta y sobra. Ahora si tienen Prosperity. Yo diría que si jueguen dos copias. Y para seguir sumándole al poder de robar. Y que está relacionado con los cristales. También uso Valor Raro. Si tenemos dos cristales en nuestra zona de magias y trampa. El oponente elige una para que se vaya al cementerio. Y robamos dos. Ahora vamos a las trampas. Empecemos con la nueva que no vino en la estructura. Pero vino en la Megatine. Rainbow Bridge of Salvation. La realidad es que su primer efecto nunca lo usé. Y dudo que alguna vez lo use. Se usa más que nada por su segundo efecto. Si esta carta está en el cementerio. La desterramos. Y añadimos una bestia de cristal. Y un hechizo de campo. Después otra de las cartas nuevas de la estructura. Crystal Miracle. Es nuestra Counter. Nuestra Sol. Si el oponente activa una magia, trampa o efecto de monstruo. Destruimos un cristal. Negamos la activación y la destruimos. El cristal no tiene que estar como monstruo sí o sí. Puede ser que destruyamos un cristal en la zona de magias y trampas. Y si la combinamos con la magia continua. Una vez que destruimos el cristal monstruo. Y va a la zona de magias y trampas. Se activa la continua. Y devolvemos a la mano. O incluso la podemos combinar con cristal con clave. La juego a uno. Cuando un cristal es destruido ya sea en batalla. O por efecto hacemos especial de un cristal. Así que si con nuestra trampa la rompemos un cristal para negar. Y esta está activada. Podemos hacer la especial. Y también devuelve a la mano. Tiene su segundo efecto de que la enviamos al cementerio. La rompemos. Y devolvemos un cristal y otra carta en el campo a la mano. Lo dije en el otro video. A veces la he usado para devolverme un cristal y la Mystic Mine a la mano. Y la última impermanence. Así que estas son todas nuestras trampas. Ese era todo el main deck. Vamos al extra. Bueno para empezar tenemos dos copias de la nueva fusión. Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive. Para invocarlo tenemos que desterrar de nuestro campo cementerio. Un Ultimate Crystal. Y siete bestias de cristal. Lo que si necesita que las bestias de cristal sean monstruos. Así que si tenemos en la zona de magias y trampas. No las podemos usar para invocarlo. Ahora si desterramos siete bestias de cristal con nombre diferente. Automáticamente gana siete mil puntos de ataque. Así que tendría once mil puntos de ataque gratis. Y tiene un efecto de que si no batalló este turno. Podemos tributarlo. Mezclar todo el campo. E invocar bestias de cristal de nuestro destierro. La realidad es que yo pensé que la iba a jugar más. Pero no la jugué mucho. Porque muchas veces no tengo siete bestias de cristal de nombre diferente. Así que la usé más que nada para mezclar. Para sacarme encima cartas. Pero si podés hacer que tenga once mil y combinarlo con lugares son veintidós mil. Cualquier bicho que esté en ataque que lo ataques probablemente ganes. Ahora la que si uso bastante es la fusión que ya conocemos. Rainbow Over Dragon. Antes solía bajarla con la trampa. Pero decidí sacar la trampa porque es muy lenta para el nivel de velocidad que tiene el mazo hoy en día. Es fácil invocarla. Atributamos un Rainbow Dragon. Y cae del extra de... El efecto que sí podemos usar es que podemos desterrar una bestia de cristal de nuestro cementerio. Y gana su ataque hasta la end phase. Después usamos muchos Exit Rango 4. Como Duares. La realidad es que... Solo estoy usando ese efecto de duplicar el ataque. Para asegurar el OTK. Con esta nueva receta nunca usé el efecto de robar. Porque es increíble. Porque ya no lo necesitamos con las nuevas cartas. Después tenemos Tapir. Cuando lo invocás en defensa cambia a todos los monstruos en el campo a modo defensa. Y mientras se estén en defensa no pueden usar sus efectos. Así que antes yo dependía solamente de Tapir. Pero hoy en día puedo bajar a Tapir en defensa. Setear la trampa counter. Que quede la magia continua boca arriba que devuelve a la mano. Necroage. Y las Huntraps de mi mano. Así que es muy molesto el cristal. Es hermoso. Después Tornado Dragón. Por si hay magias o trampas molestas. Abyss Dueler. Antes no lo usaba en mi receta de los cristales. Y ahora sí. Desacoplamos y no se pueden activar efectos en el cementerio. Después Lightning Chidori. Como usamos. Tres copias de Pegasus y tenemos además al águila. Es muy fácil bajar a Chidori. Sobre todo con el combo de la Crystal Beast Rainbow Dragon. Además activa un efecto apenas Kai. Que es tarjetear una seteada. Sea monstruo o magia o trampa. Y devolverla al fondo del mazo. Y detachando puede devolver una carta boca arriba al tope del mazo. Así que es bien molesto. Y hablando de ser molestos. Tenemos Tinti Fluid Order. Le robamos la carta del tope al oponente durante cada Standby. Y ese efecto me encanta porque es sacarle jugada al oponente. Además si le robamos una magia. Desacoplamos y robamos una. Si robamos una trampa. Desacoplamos y le devolvemos la carta al tope sin hacer target. Y bueno. Si tenemos monstruos. Se destierra hasta la End Phase. Después Castel. Para devolver una carta boca arriba al mazo. Y Evil Swarm Exiton. La realidad es que nunca llegué a usarlo. Porque al ser un mazo cristal que convea muchísimo. Que tiene mucho recovery. Que te deja muchas cosas. Solemos tener más cartas que el oponente. Pero bueno. Nunca está mal. Y finalmente los Exit. Los Exit. Los Lynx. Nightmare. Nightmare Fenix. Descartamos una carta. Rompemos una magia trampa. Nightmare Cerberus. Descartamos una carta. Rompemos un monstruo en la Main Zone del oponente. Que haya caído Special. Nightmare Unicornio. Descartamos una carta. Mezclamos al mazo una carta del oponente. Como dije en el video anterior. Además nos sirven para descartar quizás cristales que tengamos de más en la mano. O incluso nos puede servir para descartar la trampa. Si tenemos la mala suerte de robarla en la mano inicial. Y bueno. Este es todo mi mazo. Espero que les haya gustado. Como les dije antes. Con este deck topié. Acá en Capital Federal. En Argentina. En Secay. Un local de por acá. Es bastante conocido. Si sos de Argentina y estás en Capital. Y nada. Pude topiar con el deck que más me gusta. Así que. Muchas gracias a Konami por sacar la estructura. La cagada es que ahora hay más gente usando el deck de cristal. Me tocó enfrentarme a uno. Y me daba bronca. Porque encima no estaba haciendo bien los combos. Pero bueno. No importa. Nada. No se olviden de dejar el like. Suscribirse. Compartir. Lo que sea. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.